La pintura flamenca es casi paralela, digamos, al renacimiento. La pintura flamenca trabajaba específicamente el arte religioso, pero más el retrato y el bodegón. La escuela flamenca se caracterizaba principalmente por el retrato, por el logro de los retratos. Los mejores retratistas de entre el siglo XV y XVII eran flamenco, eran pintores de origen flamenco. Estamos muy contentos porque tenemos la suerte de haber podido contactar esta exposición, de haberla traído a Lima y de poderla compartir con el público de Lima, que es la primera vez que puede ver realmente un Rubens auténtico o los Van Dyck. El horario es de lunes a domingo de 10 a 10. Los días lunes es entrada libre, es ingreso libre y las entradas son de 5 soles entrada general y 3 soles estudiantes y jubilados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!